Hoy es día de visita de mujeres en el penal. Sí, justo me estaba listando para ir. Hice las correlaciones para que vaya a Nena con un camarógrafo y continúe con el caso. Ay, estupendo. Fernanda, voy a hacer todo lo posible por sacar a tu marido de la cárcel. Te lo prometo. Gracias, Antonio. Nadie está haciendo tanto por Joel como tú. Si tú quieres estar bien con la monga, te conviene no pelear, ¿correcto? Porque si peleas con ella, ahí sí peligra tu relación. Sí, tienes razón, ¿no? Claro, porque o sea, si yo peleo con ella, Fernanda se pone triste. Le va y le cuenta, ¿sí o no? Que yo estoy molesto. Que no le entiendo. Y él se ofrece como paño de lágrimas y Zaza me cerrucha, ¿no? Te das cuenta. Ay, ocupado. Estamos de Honeymoon. Sí, pero no estamos tan ocupados como para no atender a Francesca. ¡Oye! Isabela, te recuerdo que hoy es día de visita y ya es tiempo de que vayas a ver a tu hijo al penal. ¡Ay! ¿Acaso tengo que ir a la cárcel el día de mi boda? Sí. Nos vamos al penal. ¿Se volvió loca? ¿Cuál es la necesidad de casarse así? No entiendo. Pregúnteselo usted misma. ¡Mamá! ¿Cómo es eso que te casaste? Sí, puedes seguir tus pasos, Fernandita. Solo que yo me casé con un hombre guapo y distinguido. No me casé con un horrible niño con cara de pez. Por favor, respeta que Joel está preso. Compartimos el búnker, pe. ¿Cómo lo vamos a compartir? ¿Qué te pasa? Ponemos una enfrasada cada una mitad y yo te dejo a ti la cama y a mí me dejas el jacuzzi y cada quien se mete su chiquitín, o pe. ¿Cómo se te ocurre que vamos a compartir la suite? Pero si no, nos vamos a ver. A lo mucho, nos vamos a oír nomás, pe. Las llevaría, pero no creo que entremos todos en el carro. No, no, por favor, no se preocupe, doña Francesca. Nosotras amamos un micro. No, voy a llamar a un taxi para que las lleve. No se preocupe. Sí, me preocupo. Nicolás. Nicolás. Mamá. Ya está, ya. Ay, mi amor. Por fin viene, no puedo creerlo. Ay, perdón, estaba enfermita, por eso no vine. Ya. ¿Le puedes decir a tus compañeritos que no los miren así? Ay. Ya, mamá, ya. Mi amor. Hola, Nicolás. Eh, tranquila, tranquila, que todavía no te he perdonado. ¿Perdonarme qué, Joel? ¿Qué tú sabes, pe? ¿Qué tú sabes, ya? ¿Qué tú sabes? Hijito, hijito, ¿cómo estás? Ey, vieja, tranquilo. Teniendo que aguantar que me atrasen en televisión abierta, nomás. Ay, no le haga caso, señora Charo. Está celoso de su abogado, ¿puede creerlo? Antonio gestionado para que la prensa entre y haga un reportaje. Y todo por ti. Están revisando lo siguiente. Por favor, Joel, deberías agradecer que está aquí Fernanda. Disfrutar de su compañía. No ponerte con esos celos tontos, hijo. Hija, pero que no dé motivo, pe, que no dé motivo. Pepe, Tito, ¿ustedes han visto a Coqui? Ay, 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 se viene la miste. No, 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 un momentito. He venido con Danielita, que es su hija, para que lo visite. Ah, bueno, bueno. Estás por allá jugando cartas con unos patas. Ya, eh, Pepe, ¿tú podrías llevarla, por favor? Yo prefiero no cruzarme con él. Ay, no se haga bien, que se muere de ganas de verlo. Daniela. Ya, no dije nada. Ven, Danielita, yo te llevo. O párame en la tabla. Vamos. Yo ordeno a Carlos. Ya. ¿Necesita ayuda, señora Charo? Reina, ¿te sientes bien? Sí, Lick. No sabes por el momento que estoy pasando. Nicolás, tan bien, ya tan bonito. Ya te vi, ya te revisé, estás completito. Ahora ya me voy. ¿Cómo te vas a ver si acabas de llegar? Es que tengo que ir a ver a mi esposito, Chris. Mamá, quédate por lo menos hasta que se acabe la hora de... ¿Tu esposo? Sí, se acaba de casar. Recién nos hemos enterado esa mañana. Ah, bueno. Igual, igual no me sorprende. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que casarte con el petulante estirado de Sergio Estrada? Pierdes tu tiempo, Nico. Lo importante es que tu mamá está feliz. Y ahora me tengo que ir a cumplir con mis deberes maritales. Pero antes te tengo una sorpresa. ¡La chompa de Federico! La chompa de Federico que fue tan importante en Navidad y ahora es tan importante en esos tiempos tan violentos. Yo sé que es una chompa muy barata, pero la conseguí muy cara en una subasta y te la tienes que poner ya, Nicolás. Mamá, pero es verano. Sí, pero no sabemos hasta cuándo te vas a quedar acá. Gracias por darme esperanza. Ya sabes, Nico. Cada vez que pierdas la esperanza, te la pones. ¿Ya? Me voy y vengo otro día. ¿Y ahora? ¿Quién me va a sacar de acá? Está bien, tranquila, tranquila, reina. Debe ser una crisis matrimonial, pero eso es normal. No, no, Fili. Que he intentado todo para salvar mi matrimonio, pero no. Yo no puedo seguir al lado de alguien que no me valora. No, claro que no. Pero has intentado decirle cómo te sientes, las cosas que te molestan, lo que necesitas. Miles, miles de veces, Fili, miles de veces, pero él es un déspote, es un necio. Él no escucha razones, ni siquiera me deja hablar. No entiendo, no entiendo. Yo solo quiero ser una mujer buena para mis hijos, una esposa, hago lo imposible. ¿Y qué recibo? ¿Qué? Maltratos. No. Solo maltratos. No. Ni siquiera un tequiel, ahora la reinita como está, nada. Mira, a nosotros las mujeres nos gustan las flores, los chocolates, pero yo no pido nada de esas cosas. O sea, ni siquiera pido que mi esposo sea detallista, simplemente quiero que me compre. Sola, dice que es feliz. Ay, papá. Y sin buscarme, ya sé que... Benita, voy a conseguir un buen trabajo. Ay, Benita. Por ti soy capaz de todo. Ya, 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 tranquila, tranquila. Es lamentable, lamentable que tu esposo no se dé cuenta de la gran mujer que tiene al lado. ¿En serio piensas que soy una gran mujer? Ay, pero por supuesto. Eso salta a la vista. Hasta un ciego se daría cuenta. Ay, ¿y por qué mi esposo no es como tú, Fili? Bueno. Él solo llega, pide su comida y se olvida de mí. Ay, caramba. No, no, no. No hay que sufrir. No tienes que sufrir por un tipo que no te merece. Remita, no. Fili, gracias. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. ¿Por qué me comprendes? Sí, para eso estoy. Qué lindo verte, monga. Quisiera que Joel diga lo mismo. Ya sabes cómo es. Ya se le va pasando. Nicolás, quiero hablar contigo un minuto. Emilia, ¿puedes quedarte con Fernanda? Sí, claro. Gracias. Nicolás, escúchame. Nona, no tengo nada de qué hablar contigo. Después de escucharme, ¿vas a poder decidir? Bueno, lo siento, no me vas a convencer de nada. Yo sé que estás molesto conmigo. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste haber ondado ese documento? Es la única salida que teníamos para continuar con el negocio familiar. ¿Echándome yo la culpa de todo, por favor? Nicolás, los abogados van a librarte de todo cargo judicial, pero tienes que asumir tu responsabilidad. Tú no investigaste la procedencia del dinero que Ángel y Gabriela invirtió en la constructora. ¿Cuál investiga...? ¿Cuál investigación? No había investigación. Tú nunca te quejaste. Tú estabas feliz. Estabas feliz de los millones de Ángel y la constructora. Bueno, yo también me obnubilé, pero yo no era la gerente general. ¡Ay, por favor, Nona! Nicolás, por favor, no me hagas esto. No quiero quedar, no sé, anulada en el mundo empresarial. Piensa en tu hija. Hazlo por ella. ¿Quieres que piense en mi hija? No, no, si yo firmo ese papel, me estoy poniendo la soga al cuello. A mi hija es la última persona que voy a volver a ver en años y firmo ese papel. Te prometo, Nicolás, que nuestra prioridad será sacarte de aquí. Por favor, firma. Piensa en tu hija, hazlo por ella. Está bien. Está bien. Voy a firmar, ¿sí? Ojo que no firmo por ti, no firmo por mi papá, ni mucho menos por tus negocios familiares, Nona. Si firmo ese papel es por mi hija y porque quiero lo mejor para ella. Y si me quedo encerrado de por vida, que a más te vale que me la traigas de visita todas las semanas. Te prometo que no será así, no te vas a quedar aquí, querido. Eres muy valiente. Fierma. ¿Ya lo tenías todo preparado? Disculpa, pero es urgente. Dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!